... Impacto, tuvo mucho tiempo en K-1, en kickboxing, así que habrá muchísimo por delante. 11 años exactamente. Que exploten los guantes, primer raun en marcha. Rápida Joana, con la mano derecha por fuera de la guardia, la de rojo. La que vino de Bahía Blanca, la de azul, presionando ahora, intentando abrir la guardia. Una boxeadora de azul, más técnica, pero de tan solo 18 años, su primer año con mayores. Y enfrente de una boxeadora de 28 años, una gran prueba para Ramírez. Es a darle velocidad, la entrenada por Koshi, la uruguaya que reside en Argentina desde los 7 años. Milagro, la maldita Ramírez. La maldita contra La Pantera. Con las garras afiladas, La Pantera. 11 años en kickboxing. La de rojo, llegó bien abajo con la mano sur de Ramírez. Buscando con la izquierda la zona hepática. Derecha de Joana. Anticipando bien en punta recta. Abrió con el 1, 2 Ramírez. Perforó también abajo con la mano derecha. Bien, impactando la zona hepática. Milagro Ramírez, la boxeadora de azul. Parejo hasta el momento del duelo. La zona hepática y también la del vaso. El costado derecho del cuerpo de Joana. Joana, que representa al club Villa Mitre. Lo tiene Luis Furlón en su esquina. Vino desde Bahía Blanca para desarrollar este combate ante Milagro Ramírez. 28 años tiene la de rojo. Comentaba Brenda Melgar. Izquierda arriba de Ramírez. Se va a ir el primer round. ¡Stop! Con la remera de la maldita, Koshi. La bandera también colgada en las gradas. La recibe bien Joana en el segundo round. Con la mano izquierda arriba. Otra vez la zurda perforando. La guardia de la maldita. Entró bien la de rojo abajo también. Y cante el inicio del segundo round. Buena perde Ramírez. Llegó bien Milagro también con la mano zurda. Sacándola con el hombro ahí. Cuando llega a la corta distancia la boxeora de rojo logra incomodar a Ramírez. Es que desde la media y larga distancia es donde saca los mejores dividendos. Busca la valiense. La de rojo intenta llegar pero no llega. Llega Milagro Ramírez con la mano derecha. A minuto 13 le queda la vuelta número 2. Este combate pactado a 4. En la fecha número 4 de boxeo de primera promocional. Por la pantalla de Taze Sport y Taze Sport Play. Ojos bien abiertos para Ramírez. Atacando contra las cuerdas que dan el puesto de transmisión. Responde bien Joana para salir. Buen cruce. Carraba, suel calado. Rec. Se anima en la corta distancia la boxeadora de azul, Percho. Donde logra sacar ventaja a la de rojo. Pero en esta oportunidad es Ramírez la que sale mejor parada. Suelta la mano zurda de Ramírez. Abajo, cerca de la rodilla. Más tapada Joana. A ver quién cierra mejor la vuelta número 2. 30 segundos finales. Perforó bien con la izquierda y derecha. El 1-2 de Joana. Primero la de Ramírez. 20 segundos y se va. Se va un round parejo nuevamente, Percho. En donde son detalles lo que define la tarjeta. Timekeeper y los 10 finales. Va a buscar Joana. Sabe que se va a la vuelta. La recibe bien la matita arriba. Derecha de Joana. Responde abajo Ramírez. Campana. Campana. Mete miedo la remera de Koshi. Con la cara de la maldita. Entramos en el tercer round de esta pelea pactada. 4. En pantalla la tarjeta de Tomás Aguirre. Arriba Ramírez. Ramírez que te cuento. De los 11 años. Arrancó boxeo. Sí, lindo cruce ahora. El vuelo de Neumático en la corta distancia. El cuerpo a cuerpo. Golpe por golpe. Lástima que se frenaba ahí. Va Joana a buscar. Por dentro. Entra bien con el Ape Ramírez. La dio vuelta. Paso lateral. Seguíla, seguíla. Grita Lati Ocozzi. El público que acompaña con algún cantito. Y grito para Joana. También para Ramírez. Buena derecha arriba. Ay, 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 Percho. Se enciende la Federación Argentina de Boxeo. Empiezan a calentar la lona. Y lo empieza a sentir. Lo empieza a disfrutar Ramírez el boxeo. Y cuando se disfruta. Todo sale mejor. Lo disfruta el público. Lo disfrutamos nosotros. Y lo disfrutan ustedes del otro lado. La amarre y la intervención de Delelis. Bien atento está la tercera persona arriba de cuadrilátero. Combate limpio hasta el momento. Hasta donde marca el tiempo. 40 segundos para finalizar esta tercera vuelta. Debió actuar poco. Y mientras tratamos de observar qué es lo que ocurre. Están las acciones ahora. Médico en el rincón neutral. Controlando sangre en la fosa nasal de Joana. Poyi que aprovecha a tirar alguna mano. A soltar el 1-2 en la esquina azul. Y lo que marcábamos. Los golpes rectos. El jab, la derecha también a fondo de Ramírez. Provoca ese sangrado. La derecha de Joana. Cuidado. La aplicó bien a la mano derecha. Sobre la cabeza de Ramírez. Atentos a las piernas también. Entra y sale Ramírez. La de azul. La maldita cintura. Efectiva. Buena derecha en cross. Gira por momentos suelta. Corte en la nariz de Joana. Otra vez con la mano derecha. Explosiva la diestra de Ramírez. Nuevamente rompe la guardia. Pega otra vez sobre la cabeza. La campana. Cortan el párpado de Rocky, por ejemplo. Las que miraba Ramírez. Arrancamos el cuarto round por la pantalla de Taze Sport. Y Taze Sport Play boxeó de primera promocional. Guapa Joana. Va a buscar hasta el final. Vino desde Bahía Blanca. Para combatir en la Federación Argentina de Box. No se va a guardar nada. Sin embargo, llega Ramírez. Reponde otra vez Joana. Y también está brindando un muy buen espectáculo la boxeadora de Rojo. Tuvo un primer asalto bueno, pero poco a poco fue siendo superada por el gran boxeo de Milagros Ramírez. Nada azul. Hay superioridad en Ramírez, pero las peleas se hacen de a dos. De acá hay dos. Joana Guapa que propone que por momento la va a buscar. Stop. Médico tiempo. Y nuevamente el médico en el rincón neutral. Y... Ya se siente el olorcito, ¿no, Fercho? ARCC. Y ya segunda visita al médico. Otra vez el médico en el rincón neutral. Sabemos que en el amateurismo es un poco más cuidadoso con todas las lesiones que se pueden provocar durante el combate. Vamos. No sería la primera vez que veamos un combate detenido. No. Totalmente es cierto. La orden de box. Y continúan las acciones en el cuarto capítulo de este cuento pactado a cuatro. El último round. La última oportunidad de cerrar. Llegó bien Joana con la zurda. Sin embargo, vino de frente en una combinación de dos. La acción primero es de Joana por momentos. La reacción de Ramírez. Y ya el fuego de cintura de Milagros Ramírez ya es protagonista en este combate. Rendular. De lado a lado. 28 segundos finales. Propone Joana. Responde arriba Ramírez. La derecha profunda, larga, llega bien a la nariz para seguir provocando daño en las fosas nasales. Otra vez la intervención. No va a dar. Marca el árbitro lo que anunciaba Tomi Aguirre. El RSC del hélice suspende combate. Una gran actuación de Ramírez. Fallo del combate. Ganador por RSC. El rincón azul. Milagros Ramírez. De Uruguay a la Argentina. Milagros Ramírez. Señoras, señores, tomen asiento. Estos consejos de primera.